Chica, segunda temporada de Toyboy, después de un gran éxito de la primera. Quería saber cómo ha sido la experiencia con el elenco, porque ya llevabais un año de experiencia, ya tenéis un poco de base. ¿Se ha notado la diferencia de ya llevar un año trabajando con el mismo equipo? Hombre, sí, porque ya los conoces y porque además venimos con mucha ilusión, con muchas ganas y con muchas ganas de darlo todo porque la primera temporada no sabíamos si continuábamos, no continuábamos. Tuvimos muchos bajones, muchos altibajos, no se sabía qué pasaba. Toyboy no iba bien, después lo reventó. Entonces, a la segunda temporada no la hicimos, la segunda temporada la cogimos con muchas ganas y luego las incorporaciones nuevas han dado mucha vida en general. Me han dicho José y Raúl que no se esperaban una segunda temporada, que para ellos fue bastante sorpresa. ¿Cómo recibisteis vosotras las noticias? Pues estáis muy contenta, supongo, ¿no? Bueno, yo la verdad que me puse muy contenta y también tuve que tomar la decisión de darle una segunda vida a Triana y creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Claro, porque además tu personaje no se sabía si iba a haber continuidad con él o no. Entonces también supongo que fue bastante sorpresa. Además, en el primer capítulo, que ya lo hemos visto, se ve como una Triana bastante desgarradora, como una intensidad extra. No sé si habías interpretado alguna vez a algún personaje con esa intensidad. Pues mira, yo creo que me gusta como buscar o es que atraigo personajes con tanta intensidad y tanta profundidad, pero no sé, hay veces que sientes mucho desgaste al interpretarlos, pero yo necesitaba también que Triana también se viera ese lado frágil, vulnerable, humano, cercano y también que el espectador pudiera ver a una Triana mucho más libre en ese sentido, de dejarse un poco, bueno, descubrirse a sí misma y de crecer. Ha dicho Álex en la rueda de prensa que cree personalmente que lo va a petar esta nueva temporada. ¿Creéis que lo va a petar también, no? Sí. Nosotros somos de la misma opinión que Álex. De la misma opinión, lo va a petar. ¿Y una posibilidad de que haya una tercera? ¿Pensáis en ello? ¿Lo tenéis en mente? Ojalá. Ojalá que nos den esa noticia y que nos pongamos también felices de ello. También me gustaría saber qué tal ha sido la experiencia de estar allí, porque os trasladáis un cierto tiempo a grabar a Málaga. ¿Cómo es la estancia, cómo es la convivencia en el rodaje? Porque supongo que las relaciones que tengáis con las personas, con los actores, también influye luego a la hora de grabar, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Al final es todo como un gran hermano, un gigante, ¿no? Cada rodaje es un gran, gran hermano. Entonces, es un mes de convivencia con las personas. Yo, de todas formas, he estado siempre subiendo mucho y bajando a Madrid. El AVE, desde Málaga, son dos horas y media. Entonces, yo subía y bajaba mucho. Nos han hablado de algunas cenas en la habitación de José, de un día que hizo pasta a Federica. ¿Qué tal ha sido esa parte más allá de rodar? Que también os la habéis pasado bien, ¿no? Sí, me ha pasado muy bien, la verdad. Porque creo que ha sido la primera vez que me quedo en un lugar, que no voy, vengo a Madrid. Porque al final Madrid siempre va a estar aquí y, bueno, pues me apetecía como vivir la experiencia, toda la experiencia, la experiencia completa. Y la verdad que no venía a Madrid casi nada y también ha sido como un campamento. Hemos estado muy unidos. Y por último, me gustaría preguntaros por las nuevas incorporaciones. ¿Qué tal les habéis visto? Nos acaban de decir que se han sentido muy arropados. ¿Qué tal con Álex, con Federica, con Maxi? No sé si habéis tenido la oportunidad de estar con él también. ¿Cómo les habéis visto? ¿Cómo les habéis acogido? Yo creo que han revolucionado todo, ¿no? Sí. Lo han revolucionado y también han sido el motor para que muevan la historia de los demás personajes. Sí, yo creo que la entrada de ellos hace que todos los personajes de la primera temporada empiecen a girar de otra manera, ¿no? Sí. Vale, chicas, pues muchas gracias por esto y mucha suerte, que vaya muy bien. Gracias.